Con el espectáculo Dancístico Trilogía, el Ballet Independiente de México festejó su 50º aniversario de haber sido creado por el coreógrafo y bailarín Raúl Flores Canelo. Una compañía de Ballet Independiente, una agrupación muy sólida y cuya alma de esta agrupación fue Raúl Flores Canelo. Esta agrupación de Ballet Independiente es el ballet más objeto de la lanza contemporánea en nuestro país. El director artístico de la agrupación Emanuel Torres montó las coreografías El Bailarín, Jaculatorio y Poeta de Flores Canelo, vinculadas a la figura del poeta Ramón López Velarde, para conformar trilogía que se presentó en el Palacio de Bellas Artes. Durante el festejo, la directora general del Ballet Independiente, Magnolia Flores, develó una placa conmemorativa por este aniversario e hizo votos por continuar siendo un referente de la danza contemporánea en México y mencionó los altibajos por lo que ha tenido que atravesar la agrupación para mantenerse vigente. La aportación y memoria de Raúl Flores Canelo fueron rememoradas a través de un video que dio cuenta de la labor realizada por el originario de Monclova, Coahuila, quien creó más de 30 coreografías en las que plasmó su visión del mundo con propuestas de hacendrado contenido social. El Ballet Independiente fue fundado en 1966 y es la única compañía que sobrevive de las tres consideradas las grandes de la danza contemporánea, tras la desaparición de los Ballets Nacional y Teatro del Espacio. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.